¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros, había una mezcla de muchas sensaciones, digamos, porque veníamos de dos años que no se hizo nada, digamos, ninguna actividad, ningún evento. También veníamos con la cuestión, digamos, de la bajante del río también, porque obviamente la Toda Costa tiene una matriz deportiva que está ligado al río, al agua. Y bueno, y después lo que tiene que ver, digamos, con la planificación en sí del evento, porque para nosotros la Toda Costa es uno de los eventos más complejos que tiene la ciudad, por la conjunción, digamos, de diferentes acciones. O sea, vos tenés la parte deportiva, que es la matriz del evento, pero después tenés la parte social, tenés la parte económica, la parte cultural, la parte turística. O sea, hay una integración de, digamos, de roles y eso, digamos, en todo lo que tiene que ver con los tres días, aparte son tres días, si son tres noches, y eso hay que, digamos, plasmarlo en un cronograma y en un mapa que nos permita a nosotros poder dar diferentes acciones para diferentes públicos también. Tuvimos que habilitar un nuevo escenario, que fue el escenario número tres, donde pudimos tener bandas de rock, bandas emergentes, grupos, digamos, solistas que también estuvieron en el escenario. Tuvimos que en el escenario dos también cambiar un poco en la impronta, que se ató danzas, y después en el escenario municipal, que eran bandas y era danza. Así que, bueno, después teníamos el campeonato nacional de tallado en madera con motosierra, que organizaba Stil por primera vez en Formosa. Algo muy nuevo, algo que la verdad que eran trece participantes de diferentes provincias. Y a su vez estaba el representante del campeón de la Bienal, que es un evento que se hizo hace poco en resistencia. Teníamos el campeonato, el torneo de la pesca al armado, en embarcada y con devolución, más de ciento treinta y siete inscriptos hubieron. O sea, es la primera vez que se llega a ese récord de inscriptos de lanchas en capital, en la ciudad. ¿Sí? Entonces, es todo, digamos, una multiplicidad de cosas que en ese momento, y por eso también después parece que va bajando la adrenalina. Porque en esos minutos, más cuando fue recital, como ahí se ven las imágenes de Lázaro Caballero. Increíble la cantidad de personas que estuvieron presentes. Con todas esas luces, la verdad que a uno le pone la piel de gallina, porque hay mucho esfuerzo detrás de todo esto. No es el esfuerzo de una sola persona, hay un esfuerzo en conjunto, de todo el equipo, y obviamente pensando siempre en lo que nosotros queremos como ciudad, y en lo que quiere Jorge Sofre para todos los capitalinos. Nosotros, haciendo una estimación de lo que es un balance, digamos, nosotros tuvimos más de cuatrocientos estados. Para ser más exactos, cuatrocientos seis estados. Estuvieron en estos tres días una recaudación superior a los cuarenta y cinco millones de pesos. Recaudación no del municipio, sino que fue lo que giró en torno al evento. O sea, que se vieron beneficiados, digamos, todos esos cuatrocientos seis estados. Nosotros respetamos mucho que ustedes se organizen y vos siempre sos preciso con cuánto se pudo recaudar, cómo se invierte para quién es, que no es que el municipio se queda con eso, sino que dinamiza todo lo que se produce y a los que estuvieron ahí exponiendo también, ¿no? Por eso quería aguardar unos días como para poder tener ese, digamos, a grandes rasgos, los datos más precisos que tenemos, digamos, cuatrocientos seis estados y más de cuarenta y cinco millones de pesos que giró en torno a la cifra récord en cuanto a lo que es el movimiento económico que tuvimos en la ciudad capital. Como antes, yo no, yo no, yo no, yo, bueno, yo soy muy chico, digamos, todavía, pero yo no recuerdo que un evento se haya dado con esta magnitud que seamos catalogados por muchos medios, ya sea provinciales como inclusive nacionales, como el evento de mayor importancia del norte argentino por la multiplicidad de acciones y por lo que obviamente se generó en torno a... y son cuatrocientos seis estados que vos los representás en términos sociales, Lili, son cuatrocientas seis familias que ayudó a yo ofrecer. Yo lo veo desde ese punto de vista, analizando políticamente, digamos. Y a esto se tiene que sumarle también los artistas, ya sea bailarines, los artistas, ya sea músicos, o sea, todos estos sectores fueron beneficiados por un evento como este. Así que, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos por el acompañamiento de parte del gobierno de la provincia de Formosa, porque obviamente nosotros tuvimos que reacondicionar el sector donde se iba a desarrollar el campeonato sudamericano de moto, de agua y de esquí, que es justamente el sector izquierdo, cuando uno baja hacia el puerto del sector izquierdo. Tuvimos que obviamente pedir autorización al Ministerio de Planificación, Inversiones, Ahora y Servicios Públicos de la provincia, con la dirección de puerto, que nos permitió poder ingresar con máquinas y reacondicionar todo, que quedó como una playa, como se ve en las imágenes, donde hicimos el campeonato de moto de agua. Después tuvimos la maratón con más de 350 maratonistas o atletas, es la mejor palabra, atletas. Tuvimos 100 participantes del cross training, que es el crossfit. O sea, la verdad que todas estas familias se vieron beneficiadas por este tipo de eventos, por eso nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir defendiendo la línea de estas acciones, porque obviamente las actividades culturales potencian el turismo, generan oportunidades de trabajo para mucha gente. Y bueno, y Lofré siempre estando a la vanguardia de esto, porque necesitamos seguir potenciando esto, porque ahí se ve la cantidad de gente, fue impresionante. Yo creo que no hay antecedentes en Formosa que se haya generado con un artista formoseño, porque Lázaro es nuestro, es de Formosa. Claro, sí, tal cual. Que se haya generado una participación masiva a la gente, habiéndole entregado un reconocimiento. En su cumpleaños. En su cumpleaños, que haya estado en su cumpleaños, que nos haya dicho que sí para estar en el escenario, en la toda costa. Increíble la gente, increíble. Que hayamos podido intercambiar también con el indio Lucio Rojas, un instrumento que nosotros lo estamos por declarar de interés cultural, que es el Novikec, que es un instrumento de los pueblos aborís, de los pueblos originarios en realidad. Bueno, ahí se ve el instrumento. Sí. Es un instrumento que nosotros estamos por declarar de interés cultural en la ciudad y en la provincia. Entonces, Lucio Rojas, que dentro de poco va a estar en el UNAPAR, recibió ese instrumento de parte del Intendente Jorge Sofré. Y bueno, nosotros estamos pensando en eso, pensando en la cultura, pensando en el deporte, como dos pilares fundamentales para generar turismo y potencial de oportunidad para la gente. Bueno, te agradecemos mucho esta primera charla que tenemos porque te queremos convocar también para hablar en breve ya de lo que va a ser el Precosquín, pero por ahí con más tiempo. Y agradecemos, vuelvo a decir, el hecho de que, bueno, siguen, porque uno ve el evento, pero hubo todo un trabajo de meses antes, después también con esta evaluación que nos han traído, con, nos imaginamos también ya empezar, se termina algo y empezar lo próximo, ¿no? Así que te esperamos en breve en el canal nuevamente. Bueno, muchas gracias, Uli, y bueno, estamos al servicio como siempre. Y felicitaciones a todo el equipo municipal que estuvo a full en todos los detalles. Que es fundamental. Nosotros siempre decimos que esto no se realiza con una sola persona, sino que hay un trabajo en conjunto y colectivo. O sea, acá hay un equipo que es lo que siempre, digamos, menciona el Intendente Sofré. Tenemos que para generar cosas buenas y cosas que realmente se proyecten en el futuro y sean permanentes, hay que hacerlas en equipo, no queda otra. Acá hay que trabajar en equipo y eso es lo que nosotros hacemos como gabinete. Trabajar en equipo para justamente generar acciones como esta y que la gente se vea beneficiada como se vea beneficiada este último fin de semana. Tal cual. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos en breve aquí en Canal 7, como siempre. Así que muchas gracias.